No vale. No vale. ¿Cómo no va a venir un médico a llevar? Una vergüenza en el hospital de San Miguel. Está convulsionando la chica y no sale ni un médico. Sin más para los políticos. Para los médicos, para todos. ¡Se le va a morir acá! ¡Ayuda! ¡Se le va a morir acá! Pero escúchame, nada más que hace cuatro días que va a ir y viene, me viene, me hace una ecografía. ¡Una mierda! ¡Una mierda! Hospital de Arcade de San Miguel. ¿Sabes cómo lo subo? ¡Salí, mami! ¡Salí! ¡Mami, salí! ¡Salí, mami! ¿No? ¡Pero que venga el médico! ¡Que no se le vaya la lengua para entrar por este hogar! Un policía tiene que salir. Un policía tiene que salir porque los médicos no salen. Unos irresponsables son. Un policía, ¿no? Un policía viene a buscar a la chica. Dos policías. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los médicos no salen. Después cobran el sueldo. Los médicos y enfermeros. ¿Dónde están? ¡Qué bárbaro! ¡Qué vergüenza! ¿Dónde están los médicos? ¿Dónde están los médicos? ¡Comiendo! ¡Comiendo! ¡Que dejen de comer! ¡Para eso cobran! ¡Que dejen de comer! ¡Vamos! ¡No me voy a aplaudir! Si. ¡Mami! ¡Mami! ¡Podemos ir a las chicas! ¡Me pueden pasar la voz también! ¡Eve! ¡Me voy a poner la boca! ¡Sí, la boca! ¡Sí, la boca te llamo! ¡Aprese! ¡Me va a poner bien! ¡Tripo de puto! ¿Estás hablando la boca? ¡Para para la lengua! ¡Hace tres minutos que estoy firmando y hace más que esta persona! ¿Los médicos no lo salieron? ¿Los médicos no lo salieron? No, no te puedo creer. ¿Los médicos no están? ¿Los médicos no lo salieron? 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 Los policías tienen que ayudar. Los policías tienen que salir. Los policías. Qué bárbaro.